En la Organización Mundial de la Salud, cada año se diagnostican 1.38 millones de personas con cáncer de mama, produciendo esta misma causa 458 mil decesos en el mundo. Debido a ello, en el mes de octubre se inicia una campaña global para la sensibilización sobre el cáncer de mama, por lo que se difunde información relevante acerca de las causas que aumentan el riesgo de aparición, así como los métodos para prevenirlo y detectarlo a tiempo. Acciones que tienen un gran impacto en el tratamiento de esta enfermedad. Tan solo durante el año 2014, 19.4% del total de casos de cáncer diagnosticados en la población mexicana de 20 años y más correspondió a cáncer de mama, siendo así el de mayor presencia, produciendo principalmente su afectación en mujeres y presentándose en el 1% de pacientes varones, lo que coloca a esta enfermedad como la segunda causa de muerte en nuestro país y la primera en tumores malignos en las mujeres. Hábitos alimenticios saludables, ejercicio y la cultura de autoexploración rutinaria forman parte de las acciones indispensables que toda la ciudadanía debe conocer y todas las instituciones debemos de sumarnos a la lucha contra esta enfermedad, visibilizando su incidencia en la población y difundiendo la información sobre la prevención y servicios que se otorgan para su detección oportuna y atención, contribuyendo a la desmitificación y la discriminación que pueden ser obstáculo para buscar tratamiento ante la identificación de un bulto, protuberancia o cambio en las mamas. En ese sentido, la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo se suma a esta campaña del mes rosa, vistiendo el distintivo de esta lucha en reconocimiento a aquellas mujeres que han vencido esta enfermedad y que hoy en día pueden disfrutar de una vida plena. Asimismo, como parte de las acciones de concientización, se difundirá una información que permita a la ciudadanía conocer más sobre los principales síntomas que pueden presentarse, así como el tratamiento para atenderlo y los hábitos que debemos adoptar para su prevención. La detección oportuna salva vidas. Es cuanto, diputado presidente.